Va, última oportunidad. Vete un poco más lejos, que te pille bien en carrera. Buena. ¡Anda! ¡Oy, si la clavas! ¡Anda, qué maravilla, Javi! ¡Oy, si la clavas! ¡Perfecto! Encima has sido original y has sido capaz de cambiar con el exterior. Javi, muy bien tocado. Muy bien. Bien el control, bien la salida. ¡Eso, dame, 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 que está floja! Y luego me ha hecho una cosa buenísima, que lo ha hecho exorantes también, y es que en el momento de la pegada te has calmado. O sea, has puesto tú y en el momento de la pegada has pensado, ahora respiro, bajo un poquito y golpeo. Muchas veces el jugador se precipita y acelera igual la pegada con la velocidad del cuerpo. Y hay que frenar un poco para pegar bien a la bola. Has seleccionado perfecto, de verdad. Todas las secuencias las has hecho perfectas. Qué lástima que no tuviese pegado en el post y hubiese entrado.